buenas amigos aquí andrés col con otro vídeo voy a enseñarles cómo hacer el cambio de nombre en valor si no les gusta su nombre quédense a ver este vídeo para hacer el cambio de su nombre es sencillo y vamos allá entonces lo primero que vamos a hacer es ir a google ponemos real games login entramos en la primera página que nos sale nuestro usuario de valor aunque iniciamos sección como sección no sé por qué me pido este código pero bueno ok anyways ya que estamos aquí en nuestra nuestra página aquí de lol vamos aquí puede hacer la modificación del correo si ustedes quieren o el cambio de password vamos a riot id aquí nos sale nuestro usuario en valor y aquí podemos hacer el cambio de nombre si te quiere poner blablabla y esto le pone 0 0 0 es algo pero aquí se hace un cambio de nombre en valor si no te gusta tu nombre puedes hacer el cambio aquí y pues nada amigos esto sería todo el vídeo esto sería todo el vídeo espero haya sido de utilidad y hasta la próxima y y y y y y y